Para nosotros es un placer, un orgullo y una esperanza tener estas reuniones porque la situación que vive nuestro país y que estamos tratando de resolver también puede afectar a los países vecinos en el sentido de que se cambia el estatus quo que se ha venido manteniendo y eso obviamente de no hacer coordinaciones adecuadas puede generar en nuestros vecinos algún desequilibrio y la mejor manera es poniéndonos de acuerdo en lo que estamos haciendo cada uno no solamente es el tema que a nosotros nos atañe de la Mara Intandillas que ha generado un estado de excepción y lo que hay otros temas como lo ha mencionado también usted en el caso de esta época que hay mucha visita de turistas guatemaltecos y también salvadoreños que van a Guatemala y la mejor manera de que estas personas disfruten de las vacaciones es que nosotros, las autoridades, estemos a la altura de esas circunstancias por esa razón es de mucho grado y de esperanza esta reunión porque sabemos que hay una preocupación de ambos países de hacer mejor las cosas nosotros hemos experimentado también una situación que me gustaría que la tratáramos que es el tema del narcotráfico pero me refiero al tráfico de droga específicamente la marihuana y de drogas sintéticas que mutren a las pandillas en El Salvador nosotros hemos estado analizando con inteligencia y viendo para la situación que la mayor cantidad de drogas de ese tipo viene de los países vecinos yo sé que no la exportan ustedes ni la intención como tampoco nuestra intención es exportar la estandillera a ustedes pero por la porosidad de las fronteras se dan el problema pero que si nosotros nos ponemos de acuerdo podemos controlar que eso afecta a ambos países tanto a Guatemala como a El Salvador y que nos ponemos de acuerdo